¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, es presente de un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar a sacar uno de los nuevos estilos de la temporada 8. Este estilo se llama Violeta Hipnótico. Una vez que tengamos este estilo, vamos a poder desbloquear también el estilo Mesmer. Así que vamos con el intro y les enseño cómo desbloquearlos. Antes que nada, para poder hacer esto, vamos a tener que ir al pase de batalla y en el pase de batalla vamos a tener que conseguir este skin. Vale, 9 de estrellas, entonces tendremos que hacer mínimo nivel 2 para poder lanzar. Una vez que lo tenemos, vamos a tener que equiparlo. Si no lo tenemos equipado, no va a salir nada de esto. Entonces, una vez que ya estamos con la skin equipada, ahora sí, vamos a una partida. Una vez que estamos ya dentro de la partida, vamos a tener que entrar a estos tubitos que se encuentran aquí y dentro de ellos vamos a tener nuestra pintura. Así que vamos por ello, mira, como ven, aquí ya tenemos el primero. Así que vamos a entrar. Ahí está, obtenemos el primero, es hacia el otro lado. Entonces, seguimos con esto. Aquí tenemos el segundo. Y ahora vamos por el tercero. Aquí está. Ahora sí, con eso ya habremos conseguido nuestro nuevo estilo. Bastante, bastante bueno. Así que espero y con esto nada más tengamos que salir del lobby y vamos a tener nuestra recompensa. Así que hagámoslo. Y así de fácil es conseguir el estilo violeta hipnótico. Vamos a ver que una vez que lo desbloqueamos, también dentro de los estilos disponibles, vamos a poder comprar ahora el estilo Mesmer. En caso de que les guste, simplemente tendríamos que comprarlo de esta manera. Nos va a costar 10 de tinta y ahora sí lo podremos utilizar. Espero este video les haya gustado o les haya servido. Ya saben que todo esto es para ustedes. Me ayudarán mucho dejando su manita arriba, compartiéndolo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.